Campestre, la vida de Baja California en la pantalla. Estoy muy contento, con muchas ganas de, bueno, ya de agruparme al grupo. La verdad que estoy muy contento por la posibilidad de poder jugar, la posibilidad que me dio Soglo, así que, bueno, contento y tratando de dar lo máximo para aprovecharla y poder ser útil al equipo. Yo estaba, bueno, en mi pueblo, jugaba un torneo, me vieron un equipo allá que es la CAI, de ahí después paso a River, donde hice todas mis inferiores. Después me fui a otro equipo, vuelvo a la CAI a jugar profesionalmente, y bueno, ahí me compro Aldo Cib, después me compro Unión y ahora Soglo. Y siempre me gustó por el estilo de juego que siempre tiene México, que es cuidar la pelota, la verdad que me gusta mucho. Bueno, ahora yo tengo la posibilidad de un compañero que jugamos, Quique Triverio, que me comentó lo lindo que era todo acá, y bueno, la verdad que estoy muy contento y espero aprovechar y ser luta del equipo. Bueno, yo soy un jugador que siempre entrega todo, trata de dar lo máximo por el equipo, aportando a mi granito de arena, que por ahí uno, bueno, tiene las características. Yo soy un jugador que puede, de tres cuartos en adelante, no tengo problemas de jugar en cualquier posición, me adapto. Un jugador que, que bueno, que siempre va a dar todo para ayudar al equipo y serle útil. Uno va a tratar de dar lo máximo para, para tratar de arrancar bien el torneo y poder pelearlo, pelearlo arriba, que es un poco va a ser la idea, así que... Esa es un poco, creo que con trabajo, concentración, vamos a poder arrancar bien y pelear arriba, que es lo que todos queremos y creo que la gente también va a querer. Campestre, la vida de Baja California en la pantalla.